Pura vía, hoy andamos acá en el Pacífico Central, venimos a buscar a macarelas, jureles, agujas, gallos, todo lo que quiera salir es bienvenido. Tenemos un equipito ligero, un Rain Spin Fischer 4500, una cañita Shimano Trebala, las condiciones están perfectas para pescar, el mar está soñado, entonces vamos a ir a pulsiarla a ver que sale y más adelante ahí tenemos el videíto de las capturas. He nadado bastante ya, unos 15 o 20 minutos, no sé si se logra apreciar en la GoPro, por allá tenemos una cazadera bastante grande, está muy lejos, es de atún, de atúncillo negro, entonces el astima está muy lejos, por más que tiramos un jeep, una cuchara cuarta de salchichón, que son señores que pesan bastante, no logramos llegar donde allí están comiendo. ¡Quieta! ¡Quieta grabada! Bueno ya al rato andamos buscando, maja alguien tiene que ir al rato ahí. ¡No, mira! ¡La calera! ¡No, mira! ¡Majos! 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 Tiene que arrumar aquí el plajo. ¡Majos! 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 ¡Muy! Arribete La perdi Fíjale que no le jalen de lo que en la mano Playa Pégame esta barra, yo no puedo perder esa mascarera Pégame la barra Si esa mascarera no la va a perder Ya, ya salió Uy Que se ve bien Ya, que se ve la barra que no la pierdo Si la mascarera no la pierdo Pégame la barra Pégame la barra A manos también lo peleamos Por favor, vamos a salir de aquí Pégame la barra Pégame la barra Pégame la barra Si ya lo quitaron Pégame la barra Pégame la barra ¡Ay Dios! Porque así empecé yo pescando Pégame Regresamos el aire Se ve Se ve agarro ese líder por tener ese líder en la mano que buena bicha papá y a pura mano me parece que es macarena bueno señores tenemos otra pieza, lo acabo de comprar, lo puse y vamos a ver que nos está dando este señorito me pareció por el canzonazo que es macarena pero no se no me parece que es un burel, la verdad es que los cabezazos son muy repetidos y con la trance de fuerza un burel de buen tamaño la verdad vamos a pelear un poquito mas vamos a pelear un poquito mas agarro lo del líder eso mismo el líder excelente tenemos el burel aca esta el burel, venimos estrenando señorito, lo acabo de comprar, lo montamos y bueno, pura valla aca les voy a mostrar la apertura que me doy, este lindo burel, bastante grande, la verdad es que ya esta muy muy bueno y por aca esta la otra y por aca esta la otra macarena muy muy buena tambien y y y y y y Gracias por ver el video.